¿De qué se trata el arroz persa? Esto es una comida internacional. Sí, sí, es un arroz que se combina arroz y fideitos por lo general cabello de ángel. También hay algunos que lo llaman arroz pilaf, arroz marroquí. Esto hay más o menos del Medio Oriente, es una comida que debe llevar... Puede variar algunos ingredientes y agregarse otras. Originalmente no lleva maní, originalmente lleva otros frutos como por ejemplo lo que es la almendra. Pero yo le voy a poner maní porque estamos en Córdoba, tierra del maní. Así que le voy a poner maní en vez de almendra. Y también saben ponerle o debería llevar un poquito de pasas de uva que yo no le voy a poner. Siempre para hacer este arroz, un arroz largo fino como este que tengo acá. Ninguna variedad en especial sino que es uno largo fino. Fideitos, cabello de ángel y sí, como toda comida así del Medio Oriente, una buena condimentación. Acá tengo cúrcuma, tengo comino, obviamente laurel, ajo y canela. Canela, lo mismo que se sabe utilizar para los postres, en este arroz va muy bien. Obviamente en poquitas medidas porque es muy pasiva. Una cebollita y van a ver cómo con esto, así como ustedes estaban hablando recién de la camisa y la corbata, vamos a hacer magia porque vamos primero a hacer un caldo con el oso buco y con la cáscara y los polos de la cebolla, los polos los cortamos así y con eso hacemos un caldo más de laurel y un ajito. Después el arroz que vamos a cocinar junto con los fideitos vamos a hidratarlo con ese caldo y después este oso buco lo vamos a desmenuzar dentro del arroz. Así que vamos a aprovechar todo el máximo, expresión de estos ingredientes para hacer un arroz persa muy rico y barato. ¿Es cierto que el oso buco de elefante es el más grande de todos? Sí, el oso buco de elefante. Sí, el oso buco de elefante. Y muy famoso en Córdoba, ahí. Sí, sí, el oso buco de elefante es el más grande de todos. Puede ser un puchero para diez. No, no, inmenso, sí, inmenso. Sí, ese es el más grande de todos. Qué varo, claro, porque mirá la patita esta. Claro, esta es una vaca. Una vaca, chiquita. El de elefante debe ser más o menos de este tamaño como la mesa. Sí, es bien grande el oso buco de elefante. Pero no se consigue en la cocina. No, no se consigue. Menos mal, porque pobrecitos los elefantes. Sí, pobre elefantito, no, no, no se consigue. Están en extinción, lagarto, no se consigue. Bueno, venimos en un ratito para ver este arroz persa. Así es. Arroz persa, qué rico. Pero me asusté porque cuando dijo, no le voy a poner esto, no le voy a poner esto, no le voy a poner eso. Ojalá que le ponga arroz, lagarto. Arroz persa. No. Porque Darío quiere comenzar la receta de hoy, que tenemos nuestro arroz persa. Sí, señor. Muy bien. Hemos comenzado acá en una olla con agua a poner las dos rodajitas de oso buco, las pielcitas y las peladuras de la cebolla que van muy bien para el caldo, bien lavadita, un diente de ajo y laurel. Acá hacemos un rico caldo. Lo que sí, yo le saqué al oso buco el tuétano. Sí, se lo saqué porque en esta especie de paila de sartén profunda con un poquito de aceite voy a colocar acá el tuétano y acá con este aceite y este tuétano voy a dorar primero los fideitos cabello de ángel que lo vamos a romper. No sé si hay algo que me desestrese más que hacer esto. Es antiestrés romper los niditos de cabello de ángel. Mirá, sí. Está bueno, ¿eh? Ya había unos paquetitos de fideos cabello de ángel que ya habían roto. No tienen chiste eso para mí. Lo lindo de estos fideos son romperlos. Son antiestrés estos. Sí, son romperlos. Bueno, y este paso es muy importante de dorar un poco los fideitos cabello de ángel. Si la cantidad de cabello, la proporción sería de cabellos de ángel o de fideos cabello de ángel con arroz, es 100 gramos aproximadamente de fideos cabello de ángel por 300 gramos de arroz. O sea, es menos cantidad. No van en partes iguales arroz y fideitos, ¿sí? Y acá lo doramos bien con un poquito de aceite, con el tuétano que se va a ir disolviendo y va aportando mucho sabor. Se lo saqué para que justamente no se pierda el sabor demasiado en el caldo y sí me ayude ahí en el dorado de los fideos. Una vez que están un poquito dorados los fideitos, le agrego cebolla picadita, ¿sí? Ahí. Y ahí voy reahogando junto con los fideos la cebolla. Una vez que la cebolla se transparentó ahí, después de unos 5 minutos aproximadamente, hay que darle tiempo, le voy a agregar después el arroz, que ya dijimos que es un arroz así de grano largo y fino. Y una vez que le agregué el arroz y le incorporé el arroz, ya este caldo va a estar listo y le voy a ir incorporando el caldo. Ahí en ese paso también vamos a condimentar y a colocar el maní, que yo ya lo tosté. Lo tostaste un poco. Lo tosté un poquito porque este venía sin tostar, sin piel y sin sal, en una sartén sin absolutamente nada de materia grasa. Lo vas tostando, lo vas moviendo y se va ahí tostando el maní. Así que primera etapa de en marcha el caldo con el oso buco y en marcha este fondo, este sofrito que con cebolla y cabecitos de ángeles. Y en el próximo paso ya veremos incorporado el arroz, incorporamos el caldo y vemos cómo seguimos también poniendo los pedacitos de carne, maní y condimentos. Bueno, muy bien, gracias Darío. Volvemos en un ratito con el arroz persa. O sea, un súper arroz persa. Súper arroz persa. Mirá cómo me quedó los fideitos. Como fritados, ¿está eso? Claro, bien doradito el arroz y los fideitos. No le puse nada de líquido, solamente tiene la cebolla y los fui dorando en ese aceite, ahí de a poquito, despacito, porque es clave que se dore. Le voy a incorporar el maní. Mirá. Y acaban los condimentos, ¿sí? Búsquense condimentos así que hagan un poco de reminiscencia a lo que es la cocina del Medio Oriente. Comino, cúrcuma, que le va a aportar mucho color, ¿sí? Mucho color. Si tenés azafrán, ponele, no es nuestro caso, estamos haciendo cocina económica. Un poquito de canela, le va a quedar muy bien, poquito de canela. Pimienta y obviamente le vamos a poner sal, porque al caldo que estamos haciendo no le pusimos absolutamente nada de sal. Entonces, buena cantidad de sal porque hay bastante arroz y vamos a empezar a mezclar. Fíjate que le puse las especies sin todavía agregarle nada de líquido para que se tuesten un poquito con el calor que tiene. Y mire el aroma que va soltando. Qué aroma, ¿no? Eso te iba a decir desde acá estoy sintiendo. Qué aroma. Si apenas le pongo las especies y la muevo un poco, ya sí le incorporo el caldo caliente para que no se quemen esas especies. Y el caldo tiene mucho, mucho sabor porque obviamente que ahí está el oso buco. Claro. Que luego lo voy a sacar del caldo y obviamente lo voy a incorporar acá en el arroz. Fíjate el color que tiene por la cúrcuma y el aroma rico, rico que tiene este arroz persa. O sea que ahora simplemente hay que ponerle líquido suficiente para que se cocine. Y lo deja solito ahí. Tiene que quedar sequito y no lo movemos más. Como una paella. Como una paella. Si tiene que quedar sequito no es un arroz que quede caldoso. Movemos un poquito simplemente para emparejar todos los ingredientes y ahora sí bajamos el fuego, no lo tocamos más y esperamos 20 minutos que se cocine el arroz. Y vamos a tener el arroz persa listo, clavadito para comer a la hora que queramos. Mirá cómo va el oso buco. Yo voy a dejar de hervir un ratito más para que se ablande más, pero después lo vamos a incorporar acá en el arrocito. Fantástico. Bueno, vengo en un ratito. Es rápido dentro de todo. Es rápido. Es muy fácil de hacer. O sea, acá lo hicimos lento para que el programa dure tres horas. Exactamente. Si no a las 9 y 20 vos te ibas. Ya me tiene que ir. Claro. Sí, y después me dicen solamente que no cocine, sino que me voy rápido. No, no, no. No, es una buena opción, es muy rico. Luego, intenten respetar un poco los condimentos, porque en la condimentación de eso de ponerle un poquito de canela y todo, le da ahí un toquecito diferente. Y van a ver qué río le queda y aparte con textura diferente. Porque recuerden que no solamente está el arroz, sino que está el fideíto. El fideíto. El maní que le da un crocante. Así que está piola, está bueno, rica receta. Bueno, para hacer este arroz se necesitan estos ingredientes que nosotros le ponemos en pantalla. Necesitamos 300 gramos de un arroz que sea fino y largo, preferentemente. Fideíto, cabello de ángel 100 gramos, una cebolla, dos dientes de ajo, oso buco unos 400 gramos, 100 gramos de maní. Y después condimentos laurel, comino, canela, cúrcuma y pimienta a gusto. Con eso hacemos este rico y sabroso arroz. Bueno, muy bien. También uno puede poner más oso buco si quiere, ¿no? Obviamente, era una cosa económica. Uno por persona para cuatro. Sería ideal. Y sabés con qué queda, pero buenísimo. Y sí, ahí nos vamos aferrando más a la receta original. Con cordero. Con cordero. Sí, hacemos un estofado, un guiso de cordero y lo acompañamos con este arroz. Tremendo. Tremendo. Está buenísimo. Queda rico, rico. ¿Y no va con pescado esto, Che? Con marisco y esas cosas. No, no tanto. A ver, va con lo que vos quieras. ¿Qué pasa? El pescado y el marisco, un sabor demasiado delicado. Y esto es un arroz bastante condimentado. Fuerte, claro. Entonces, por ahí lo va a tapar, no vale la pena. Claro. Pero con pollo, con una carne neutra, con cerdo, puede ir tranquilamente. Tranquilamente. Con cualquier cosa, sí. Bueno, gracias Darío. A ustedes. Felicitaciones. Muy rico. Bueno, muchas gracias a vos. ¿Cómo vamos a comer? ¿Has guardado ya tu... ¿Has pedido tu porción? Sí, 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 pedí, pedí, pedí. Ah, perfecto. Pedí dos por la duda. Yo también de mí, pero ya Darío sabe de entrada. Perfecto, perfecto. Y pedí dos. Bueno, Daniela Lacia nos va a actualizar.